Se tienen en las diferentes subcentrales y comunidades proyectos de micro riego, proyectos de cosecha de agua, bueno, el tema de agua potable también. A nivel del presupuesto que le corresponde a la gobernación y su gobernación, hay varios proyectos que no están todavía ejecutándose por la falta de lo que ellos dicen, falta de plata, pero lo que nosotros entendemos es que sí se están generando otro tipo de obras y no se está atendiendo el tema agua, como era la política de propuesta en su momento, que todos decían, el gobernador hablaba de prioridad del tema agua, el alcalde prioridad del tema agua, pero no estamos viendo resultados de avance que se pueda notar. Nosotros también en la parte municipal se ha generado un plan quinquenal, inclusive, este es el tercer año del plan quinquenal, que con el alcalde Rodrigo Paz, que él planteó esa política de gestión, pero lo que escuchamos nosotros en las diferentes reuniones a los dirigentes es reclamar que no se está avanzando, no se está avanzando con proyectos de riego, riego tecnificado, el tema de agua potable, y lo que nosotros hemos hecho es pedir las reuniones para generar escenarios donde podamos ver qué es lo que está trancando estos proyectos y lo que nos dicen ellos es la limitación, el tema recursos.